2, 1, 0 Vicente Fernández Street ¡Que viva Chente! ¡Que viva Chente! ¡Que viva la familia Fernández! ¡Que viva México! ¡Que viva Boyle Heights! ¡Que viva Boyle Heights! ¡Que viva Boyle Heights! ¡Que viva Boyle Heights! ¡Que viva Chente! ¡Mucho gusto! ¡Gracias a todo su pueblo! ¡Gracias a Kevin! ¡Ande! ¿Te esperamos a dos de que comete? ¡Pues, no tanto, pero me da mucho gusto! Oiga, esta es la segunda calle, en honor a su señor Esposo. ¿Cómo se siente aquí en Los Ángeles? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Crees que mi gente dejó buena huella aquí en Los Ángeles? Aquí, donde quiera. Su pueblo lo quiso mucho y él quiso mucho a toda su gente. ¿Cómo está esta luz? Bien. Música libre. Muy bien. ¿Cuáles son los pueblos que van a ver a la ciudad de San Juan de San Juan de San Juan? No. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.